A diferencia de restaurantes muy mexicanos, italianos y brasileños en nuestro estado, existe un rinconcito argentino donde no solo se degusta de la buena comida y vinos, sino que es un templo vivo al fútbol, al tango, al mate, al Che Guevara, a la selección argentina y al super ídolo Diego Armando Maradona. El Che Pib está abierto para festejar tanto México, que ojalá llegue lo más lejos posible, Argentina y a comer una buena carne, un buen vinito y a conversar del fútbol, a entretenernos y a divertirnos nada más. En sus paredes puede uno apreciar fotografías y pósters de las grandes selecciones argentinas, así como de Gardel y su tango, el Che Guevara y sus ideales, sin olvidar la graciosa Mafalda de Quino. El ambiente mundialista le da un toque especial a este restaurante cada que juega Argentina comandada por Lionel Messi y surgen los temas del fútbol y las promociones para los comensales. Cada que llega un viajero de Argentina, ya sea haciendo campamento de país en país, me van teniendo una foto, vamos poniendo, vamos sacando la foto con los clientes, el que quiere a gusto pues, el que se sientan a gusto, sientan en su casa, en la parte de adentro tengo donde pueden escribir, pueden explayar lo que ellos quieran. Como todo apasionado sudamericano al fútbol y de su selección, Don José no pierde la oportunidad de echar la casa por la ventana en caso de que México y la Argentina lleguen a la final. Y si Argentina llega a la final en Brasil, ya saben ustedes la rivalidad que tenemos Brasil-Argentina, si llega a llegar a la final, pues qué bueno sería, ahí sí, carne y vino gratis para todos. Don José Domingo no puede ocultar su agradecimiento a los chiapanecos por su preferencia hacia su rinconcito argentino, al poniente norte de Tuxtla Gutiérrez. Lo que logré acá en Chiapas, en nueve años allá me hubiese costado 18. Estoy muy agradecido, estoy muy bien. Alberto Salinas con las imágenes, José Luis Moreno, Enrique Ríos, 10 Noticias. Gracias por ver el video.